En la mañana de este jueves, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel, acompañado del miembro del Buro Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, presidió la Asamblea de Balance del Partido en el municipio de Holguín. Se dieron cita aquí 165 delegados. También estuvo presente el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez. El análisis integral, objetivo y crítico, evalúa el estado de implementación y cumplimiento de lo dispuesto en el octavo congreso. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vamos a tener un sistema eficiente, diversificado? Un cuadro como nos plantean las directrices del octavo congreso deben tener profunda preparación política, ideológica, revolucionaria, ética, profesional, caracterizarse por su compromiso y contar con capacidad para dirigir, para pensar. Creo que si hay un punto neurálgico, básico, necesario, inobjetable, que tenemos que tirar de todo y hay que buscar todos los mecanismos y es para lograr que todos los militantes del partido seamos ejemplos. Decir que los artistas acompañamos todos los procesos de revolución, acompañamos el nuevo debate, el debate del código de familia, que acompañamos el proceso de la constitución, acompañamos el congreso del partido y seguiremos. En el informe central fueron expuestos temas como el trabajo y la función de los núcleos del partido, la atención a comunidades vulnerables, la comunicación social como un reto, el desarrollo del sector no estatal y la aprobación de proyectos de desarrollo local. Una revolución atacada, bloqueada, recrudecido el bloqueo, que mantuvo su vocación humanista y en una situación como esta, ¿quién puso por delante? La vida de su pueblo. Una revolución así hay que defenderla. Ahora estamos en un momento que es necesario que todo el que pueda producir o dar un servicio a la población lo dé, para que haya más oferta, para que disminuyan los precios. Hay que discutir políticamente con las entidades estatales o privadas que suben los precios de manera especulativa. Y no es que nadie pierda, pero aquí todos formamos parte del mismo pueblo y entre las acciones de todos tenemos que complementar los beneficios. Los elegados a esta asamblea ratificaron como primer secretario del partido en el municipio de Holguín, a Osmán y Viñales García. Y se eligieron los nuevos miembros del buro y las comisiones permanentes de trabajo. De Holguín, el camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.